Ya están otra vez aquí Ya lo vuelven a intentar Lo vimos tantas veces que aprendimos a luchar Ahora vienen con gigantes disfrazados de bondad Con promesas como siempre que no acaban de llegar Ellos no tienen problemas con pisar y destrozar No están ligados a la tierra, solo quieren espoliar Pero otra vez se equivocan, no lo acaban de entender Si nos tocáis las montañas de frente nos vais a ver En esos montes que decimos Caminamos mil veces Están en nuestras historias Los vamos a defender Que esta tierra es la montaña Nuestros praos, nuestras peñas Y de todas las que quieran Venir a cuidar de ellas Que nos corren por las venas Están en nuestras miradas Las mismas que se recortan Entre los cielos de estrellas Nosotros con vuestros gigantes Y dejad nuestra memoria Y que sean nuestras hijas Las que cuenten esta historia Y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia Y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia Idos con vuestros gigantes y dejad nuestra memoria Y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia Y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia Y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia